No existe ninguna forma de que hubieras podido borrar tu memoria Estoy trabajando en un proyecto Y ustedes me pueden ayudar Esta vez ninguno de los autorobots escapará La victoria total será nuestra ¡Silencio! Escuchen todos, presten atención Teletran acaba de interceptar a los Deserticons Y ya vienen en camino No tengo que decirles lo que nos espera Tenemos que detenerlos y somos los únicos que podemos hacerlo Están a nuestro alcance, ataquemos En cualquier momento Cuando acabemos con ellos, desearán que nunca los hubieran armado ¿Listo? Es hora de entrar en acción Te voy a dar unas lecciones de cómo conducir un avión ¿Te das cuenta qué maniobras? Por estar presumiendo, te estás olvidando de mí Oye, tengo el presentimiento que nos están humillando Sí, tenemos que cambiar de estrategia ¡Futtercracker! ¡Antibateria! ¡Date prisa! ¡Cuidado, autorobots! ¡Estoy a punto de transformarme en el arma más poderosa del universo! Y yo a los autorobots en partículas atómicas Auxilio, ayúdenme, autorobots ¡Ah, soy invencible! ¡Nadie puede enfrentarse a mí! ¡Nadie! Te haremos pedazos ¡No lo lograrán! Escuchen con atención Tiene que ser ahora o nunca Entonces, adelante ¡Por fin! ¡La exterminación de Óptimo Prime! Muy bien, Prime, adelante ¡Eres un insecto! ¡No eres rival para Skyward! ¡Spike! Por eso acabaré contigo, primero ¡No! Si el invento de Wheeljack da resultado, no lo harás ¡Ya tengo el control! ¡Nuevo blanco seleccionado! ¡Pero qué demonios está pasando! ¡No tengo ningún control sobre mis propios brazos! ¡Skyward, eres un tonto! ¡Credetron logró controlar tus reflejos! ¡Mi arma antibateria está alcanzando la temperatura de admisión! ¡Tengo que deshacerme de ahí antes de que me destruya! ¡Nos arrebataron la victoria! ¡Decepticons! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Lo salvaste! ¡Eres un héroe! No creo, no hice nada importante Eso es lo que crees Tal vez no seas un autorobot, pero con todas las cosas que hiciste me engañaste ¡Creí que lo eras! Estamos orgullosos de ti, Che Un miserable insecto se interpuso entre mí y la conquista del universo ¡Pero tanto la venganza y la victoria serán mías! ¡Mías! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!